A través del subinspector Gerson Ramos, vocero policial, se destacan detenciones por diferentes delitos a raíz de las acciones de inteligencia y seguimiento, por medio de operativos policiales resumidas en este reporte con la detención de un ciudadano en Colonias Unidas. Como se lo menciona siempre la Policía Nacional haciendo diferentes actuaciones enmarcadas en este decreto 10-2023 y haciendo diferente operatividad, resaltando lo que son la prevención y evitando cualquier acto ilícito que pueda cometer en estas últimas 24 horas. Así que gracias a diferentes denuncias y trabajos de inteligencia hemos detenido lo que son una persona, eso por suponer lo responsable de lo que es el delito de tráfico de drogas, esta persona debidamente identificada con edad de 59 años, originaria de lo que es, bueno, residente de las Colonias Unidas, mismo sector donde se le dio la detención, que ya mediante agentes de lo que es la Dirección Policial de Antimanas y Pandillas contra el crimen organizado le dieron la detención a este sujeto en diferentes patrullajas que se realizaban en el sector, donde se le decomisó lo que son 33 bolsitas conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana, también lo que son 25 palillos conteniendo en su interior lo que son supuesta piedra crack y lo que son 7 envoltores conteniendo diferentes sustancias de piedra, lo que se conoce como piedra crack y lo que es una mochila color gris. Este sujeto ya debidamente identificado ya mantenía lo que es un antecedente del año 2014 por mantener lo que es una orden de captura por violencia intrafamiliar, por lo cual ya como lo decía los agentes van a remitir al ciudadano, así como toda la evidencia, así van a ser las autoridades correspondientes que caminen el proceso. También se destaca otra detención en el barrio Las Delicias. También en lo que son diferentes sectores, esto en lo que es la colonia Las Delicias, en el barrio Las Delicias, trabajos de lo que es la Dirección Nacional de Investigación, en conjunto con lo que es la Dirección de Inteligencia Policial, realizaron lo que es la detención de una persona de 20 años. Esto ya mediante la diferente operativa que se realizaba en el barrio Las Delicias, se dieron la detención a una persona de 20 años. Esto por suponer lo responsable de lo que son el delito de tráfico de drogas, que es presunto integrante de una estructura criminal, donde al momento de la intervención se le comenzó lo que son 1.200 lempiras en diferentes denominaciones, en conjunto con lo que son 31 bolsitas conteniendo su interior supuesto polvo blanco, conocido como cocaína, también lo que es un teléfono celular. La policía dio a conocer otro resultado positivo al detener a otro ciudadano en el triunfo por contrabando. También hemos obtenido resultados positivos. El día de ayer también en lo que es el punto fronterizo que se conoce como Guasaule, en el triunfo se le dio la detención a un ciudadano de 32 años. Esto por suponer lo responsable de lo que es el delito de contrabando, que al momento de la intervención policial y de la inspección que se realizó al vehículo, un vehículo picote color blanco, se le decomisó lo que son 19 cajas de huevos, conteniendo su interior en aproximadamente 7.000 unidades. Por lo cual ese sujeto va a ser puesto ante las autoridades correspondientes y así va a ser que dictaminen si incurren algún tipo de delito. También hacen diferentes operatividades y también dando respuesta inmediata a lo que son las diferentes denuncias que se nos realizan a la línea 9-1 y también denuncias que se nos realizan por lo que es los medios de comunicación. Hemos ya detenido lo que son 5 personas por diferentes faltas a lo que es la ley policial y conveniencia social y así siempre seguimos dando respuesta a lo que la población necesite. También el subinspector destacó la detención de una fémina. También se le detuvo una fémina en este sector. Si no más me equivoco, esta fémina, identificada con la de 29 años, ya mantenía lo que son antecedentes de lo que es el 21 de enero del año 2023, donde es presunta integrante de una estructura criminal que ya mediante trabajo de lo que son la División Antimales y Pandillas contra el Crimen Organizado y lo que son trabajos por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, se le intervino en este mismo sector de las colonias unidas. Asimismo, se le decomisó lo que son 28 bolsas conteniendo su interior, su pozo polvo blanco y cocaína, lo que son 800 lempiras y un teléfono celular. Por lo cual, esta persona ya va a ser puesta ante las autoridades correspondientes y seguir el proceso en base a ley. Esto fue lo más relevante en las operaciones policiales desarrolladas en las últimas horas por parte de la Policía Nacional. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.